¡Oh, oh! ¡Bum! Oigan ustedes, ¿por qué son así? ¿Cómo así? Yo como la torpe buscando la dirección. Llevamos horas detrás de ella. A mí podrían secuestarme tan fácilmente. Ay, Colombia. Oye, creo que ya ha cerrado, ¿no? Yo también. No, cálmate. No, pues es que todavía está muerto, ¿no? Yo creo que ya se acabó. Pues vámonos. A cada quien a su casa. ¡Adiós! ¡Oh! ¿Cuánto traes para gastar? Para tu gastar. Pregunto porque luego salen con que nada más quieren gastar 5 mil. Luego las dejo empeñadas en el sitio. A ver, ¿qué quieres? ¿Cuánto traes? Actualmente traigo 3 mil. Mentira, ¿no? Ay, cálmate. No lo dudaría. ¿Quién quieren comer ustedes? Pues algo rico, tú vas a comprar, ¿no? ¡Oh! ¿Qué digo algo rico, algo caro? Quise decir caro. Me esperan a que uno llegue a Corea para ya estar en esto. Oye, tú dijiste que tú ibas a comprar, ¿no? ¿Yo? Sí, ¿no? Ay, dije comida ahí. ¿Qué quieres comer? Pollo está bien. ¿Pollo está bien? Sí. Pues vamos a comer pollo porque ya nos cerraron los otros lugares. Ay, vamos a ver a los perritos. No, vamos a ver a los perritos. Vamos a ver a los perritos. Cómprate uno ahorita, rápido. Mira, este parece un trapo, parece un trapeador. ¿Ya viste? Parece trapeador, ¿no? Pero lo pedimos para llevar porque el lugar está muy feo, ¿no? Sí, está súper feo. Pero está de súper rico. Nadie quiere comer ahí. Ok, gracias. Nos acaba de llegar un paquetito de Luis, que es un pedacito de kimchi que le mandó mensaje a Diana. ¡Andale! ¡Wow! 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 Gracias a Luis vamos a poder hacer... ¡Arrancheritos! Mucho video probando mexican candy. Cambocitos. Pelón. Dubalín, porque al Dubalín no lo cambié por nada. Pulparín, ¿no? Que a Diana le encantaron estos la última vez. Pulparín normal. Bocadín. Y aquí viene algo. Ah, este es para mí. Eh... Ah, este es para Kuni, 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 Kuni. Y este es para Diana. Y un cuadrito, es un marquito de Times Square, que está padre porque se parece... Miren, es como su primo. ¡Ja, ja! Lo vamos a poner en nuestro refri. ¡Chang! ¡Oigan! Está bien padre la idea. Deberían de enviandarnos muchos para que llenemos todo nuestro refri. Chuk, 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 chuk. Luis, muchas gracias. ¡Ay! Quiero comer todo. ¡Miau! ¡Diana, Kuni y yo te lo agradecemos muchísimo! Hola, pedacitos de kimchi. ¡Ay, ya siento sal! También hace mucho frío. Hoy en camino a ver a Samuel porque lo habían pedido para los videos. Y me va a acompañar. Bueno, los dos vamos a ir a una tienda que se llama... Foreign Market. Que venden muchas cosas extranjeras. Y Sammy quiere comprar unos quesos y yo quiero comprar... Masa, masa, masa. Entonces vamos a ir a dar la vuelta a Itebon. A ver cómo nos va. ¡Vean esa ridiculez! Samuel, no vamos aquí a la vuelta, por favor. ¿Vieron lo que hizo? O sea, pensé que te ibas a cambiar cuando me dijiste que me ibas a acompañar. Pensé que te ibas a cambiar. No, ya yo estaba en San Charly. Por respeto a ti mismo. No. No. Oye, saluda a los camaradivas. ¿Cómo vas a ir haciendo? Ay, ¿cómo no vas a saber si te ibas a ir haciendo? Obviamente, ¿a qué le fue? No tienes gracias, Samuel. O sea, el muchacho vino a desayunar a un restaurante. A donde trabajamos. Y vino en pijama porque vive también muy cerca de aquí. Pero luego le dije, ah, voy a ir al súper y vamos a... Me dijo, ah, yo voy, yo voy. Pero pensé que te ibas a cambiar. ¿Qué te pasa? O sea, porque no es tan cerca. Es cerca. Pero no tanto como para ir en pijama. O sea, cerca si vas de aquí al súper que está aquí a dos calles. Sí, pero... O sea... La gente no va a saber que no vivo cerca. Samuel acaba de regresar de su pueblo. Y luego nos decían que por qué ya no salía en pijama. Porque no salía porque se fue... Se fue de vacaciones a Venezuela. Y de paso se pasó a Nueva York. Porque le encanta perseguir a la divasta. Fue coincidencia. Al final nos encontrábamos y estuve muy triste por eso, por favor. Ya sé, le tuiteaba a divasta. Por culpa de Samuel, nosotros vemos a la divasta. Pues nada, vamos a... A comprar cosas fuereñas. ¿Nuncaídas ha sido? ¿Nunca ha sido? Creo que ni te ves. Como que la cámara intenta encontrarte, pero no te ve. ¿Con estas cosas? Ya quítatela, no hace tanto frío aquí ya. Sí, aparte yo tengo una camisita de pijama. Ay, yo solo traigo una playera. Bueno. Bueno. La mía es finitita, porque no es pijama. Les enseñamos cuando lleguemos al mercado. Porque esta avenida no está padre. Sí. Ya llegamos. Es ahí. Donde dice el Foreign Mart. Porque fuereños. Mira, aquí hay como... Descuentos y así. Ay, cómprate esas cheese balls. Trae una canasta mucho. Ay, ¿qué llevamos? Es un mundo de posibilidades. Mira, ¿desodorante cuánto ha gustado? No dice. Claro, porque saben la necesidad. Mira, hamburguesas de corto. Ay, huele horrible. Aquí como... Desodorante de gacho. También tienen culi. Qué padre. Este no. Tengo lentejas en mi casa. Estamos en el área de las pastas. 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 Ya salimos. ¿Qué te pareció? Es mía. ¿Lo amaste? Es lo máximo. A veces este lugar me da como miedo. A todos. No es porque sea yo racista ni nada. Pero sí da miedo. Sí, sí. Ven como sí da miedo. A todos da miedo. Así es salir con... Con Samuel. Nada padre. Claro que sí. Pero está haciendo miedo. Y no puedo hablar. No, sí es padre. Ahí habla. Nada me importa. Mi voz está mal. Aquí está en Taco Bell. Llevamos Taco Bell. ¿Qué le digo? ¿Ya qué le digo? Es demasiado bueno. Claro que no. Yo una vez vine. Nunca había comido en Taco Bell. Porque yo sí tengo integridad. Pero una vez vine a ver a una amiga y me dijo... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tienes que comer ahí una vez! ¡Qué cosita! Le hacen en ahí. O sea, sí es barato. Claro. Pero la verdad es que en lugar de eso yo preferiría comerme. Hasta fui... Chipotle lo creo porque chipotle todavía es como... Yo sé que es un poquito más recente, pero... Claro. No es como comida auténtica mexicana. Pero es muy caro. Ay, cómprame un power pack. Cómprame un helado. Cómprame un pastel aquí. El blush es muy caro, pero... Es demasiado bueno. Es toda una experiencia. Y olores. Y sabores. Creo que no te calma. Olores. Creo que debería trabajar en el blush. Sí, creo que deberías de trabajar en el blush. Voy a ir a pausar. Ahorita regresamos. Sí. Ay, quiero elar en el cabello de la muchacha. Flor. ¿Cuál es el que tienes? Mira, este es el shampoo que tengo. Curly-wurly. En México hay unas tiendas naturistas súper chapas. Y huele a eso. Un poco guay. Styling cream. Esta. Hair moisturizer. Es el que yo tengo. ¿De que es de coco también? Sí, pero no huele tanto a coco. Pero te lo deja. Es maravilloso. ¿Crees que le venga a clavar el cabello a la muñeca, pues? No. Me da un pedazo de jabón. Es uno de estos jabones que tiene arena de Brasil. O sea, esto... ¿Qué parece esto, Samuel? Like, honestamente. No está padre. Sal, pero... ¿Qué es? Crema. Masajean las manos, Samuel. Veanlo. Eso. A ver, hazte cuenta que estás haciendo un examen para trabajar aquí. Bueno, querida. Yo quiero la de café, la de café. Bueno, aquí tienes este producto que es maravilloso, miren. Te lo echas... y lo sientes. Te apruebo porque tienes las manos suavecitas. Es que yo uso este producto. Si no usaras este producto, mis manos no estarían así. Pero necesitas más fuerza en tu masaje. La otra vez el chavo le hacía más padre. Sí. Necesitas practicar. ¿Dimunios? Vámonos, Samuel. Lavar el cabello a la muchacha y con eso pasarás tu examen. Fallaste. En este lunch no hablan inglés. No, ¿verdad? Por eso nadie se acerca. no, no.